Bueno, vamos a cambiar de tema y es que el 79.9% de las personas que estudian y trabajan son mujeres. Quienes por estar, o más bien por ser madres solteras o por estar al cuido de sus hermanos menores o de adultos mayores, no se han superado académicamente o laboralmente. Este grupo poblacional es uno de los que se verán beneficiados con el programa Jóvenes con Todo, aseguró el ministro de Educación, Carlos Canjura. Hay oportunidades de atraerlos a la escuela en algunos casos, en otros casos se va a tratar de desarrollar, como dije antes, capacidades productivas en programas de formación en el ámbito tecnológico. Está pensado el tema de apoyarse en el IDCA, en ISAPOR para este desarrollo de estas capacidades y estimularlos para hacer diversos emprendimientos, ¿verdad?, que puedan permitirles, como dije antes, insertarse en el aparato productivo.